El Carnaval de Tlaxcala es un espacio único en el que la tradición y la celebración se mezclan. En él, los colores vivos se vuelven los protagonistas cuando resplandecen al ritmo de los zones que hacen danzar hasta las más diminutas plumas de faisana. El Carnaval significa la fiesta de la cara. Son las fiestas que se celebran antes de la cuaresma, donde los pueblos se organizan para salir a las calles a bailar en medio de zones, de bailes, de color, de música y de mucha alegría. El Carnaval históricamente era una burla para el francés, el español, aquellos que estaban sometiendo al pueblo de México. Entonces, como no eran invitados a esas fiestas, ellos empezaron a hacer burla con el Carnaval, vistiéndose, haciendo máscaras a semejanza de las personas, y empezaron a hacerlo en todo el Estado, en todo el país. Como danzante llevo consecutivamente 17 años, y como artesana en esta arte de hacer trajes, penachos, paambios, pecaretas, llevo más de 25 años. Tiene tres significados el vestuario, lo que es, el traje es alusivo a la cultura francesa y española, el penacho es la cultura azteca o tlaxcalteca. La máscara igual es barbada al estilo a los españoles. Lo que más me motiva a participar en este Carnaval es que esta tradición no se pierda y siga en generaciones en generaciones. Y esto nos da un emblema a nuestro Estado. Más allá de la tradición y de una parte de nuestra cultura, es seguir con la preservación de las costumbres y tener un papel importante dentro tanto de la familia, del municipio y del Estado. El vestuario es un vestuario tradicional, en donde huaraches, trenzas, se sigue respetando esos emblemas. Y pues allá es la puntritud, nuestro vestuario es blanco, entonces es mucha puntritud, está adornado de distintas cosas y mucho brillo para que la mujer destaque. El Carnaval de Tlaxcala es una costumbre de la cual se tiene referencia en el Archivo Histórico del Estado. Los documentos más antiguos datan de 1699, pero estamos hablando que fue hasta mediados del siglo XIX cuando a las mujeres se les permitió participar en estas fiestas populares. Más allá de la belleza que proyecta una mujer dentro de una camada, es la imposición, la atracción, es aquello que podemos sonreír y podemos atraer también miradas para la tradición, la cultura y demostrar que la mujer está presente en todos los ámbitos. Para ser clas caldeca es algo muy hermoso porque nosotros contamos con muchísimas tradiciones muy bonitas, tanto como por ejemplo una de las más representativas que tiene alrededor de mayor turismo es el Carnaval, que alrededor son más de 300 camadas en total de todos los municipios. Las personas que asisten aproximadamente pudieran hablarse de unas 200 mil. El propósito del Carnaval es, hasta ahorita, darle a conocer a todas partes del planeta lo que es la escala, sus tradiciones y formas de vivir. La cultura, el arte y la tradición que representa el Carnaval de Tlaxcala debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los tlaxcaltecas. Nuestro Carnaval es nuestra identidad, pero nuestro Carnaval también es nuestra alegría. Gracias Tlaxcala y bienvenidos sean todos a este pueblo maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!